La Cineteca Nacional y la Sala de Cine Miguel en el Ira presentan La Helada, un film de Sharunas Bartas. ¡Ruque! 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 Do you love? Do I love what? Do I love somebody? Do I love you! Do I love you! Do I love you! Great volunteers! Do I love you! Do I love you!